El renting de vehículos está de moda y ha llegado también, como no, a las dos ruedas. Aunque parece que en el mundo de las motos las novedades y los cambios llegan con cierto retraso, los contratos de renting son cada vez más habituales entre este tipo de usuarios, que además aprovechan estos alquileres a largo plazo de una manera mucho más flexible que los conductores de coche. Hasta el momento, la demanda del alquiler de motocicletas bajaba en invierno y subía en verano, con una variación de hasta el 50%, algo lógico teniendo en cuenta el componente de ocio de uso de la moto, sobre todo las más grandes, y los cambios de clima entre estación y estación. La media de contrato por renting es de 8 meses, aunque las posibilidades van desde los 3 a los 24 meses. El perfil de cliente que hace uso del renting varía dependiendo del modelo de moto, pero muchos son empresarios o autónomos que usan el vehículo tanto para ocio como para sus desplazamientos diarios. Así, los modelos de moto más alquilados son las naked, trails y scooters, que se hacen con el 90% de la demanda. Un rasgo curioso es que más del 25% de los usuarios de renting aprovechan para realquilar la misma moto por días, consiguiendo rentabilizar así los momentos en los que no usan el vehículo y pagar, por ende, casi cero por la cuota mensual de renting. ¡Suscríbete al canal!